Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Naja, ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Naja, ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Naja, como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Naja, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Naja, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Naja, correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Naja, los cuerpos entrelazados Naja, los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Naja, bésame Y en mis labios hallarás calor Naja, siénteme Y en mis labios hallarás calor Naja, los cuerpos entrelazados Naja, los cuerpos entrelazados Naja, los cuerpos entrelazados Naja, los cuerpos entrelazados Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Naja, yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mi Naja, yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Na... Na... Na 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 ni na 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 ni na ni na na Na... Na na Ni na ni na Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo a ser en la mona Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento